Deja que toque uno de tus dedos antes de dormir. Se dormirá fácilmente. Además, es alérgica al plátano. Eso desaparecerá cuando tenga siete años. Sé que no se acordará de mí, pero si algún día me perdonas, dile que tiene una tía que la ama con todo el corazón. ¿Está bien? La vida deberá perdonarte antes. Ahora solo recibirás cosas malas de mí. La vida deberá perdonarte antes. La vida deberá perdonarte antes.